Música Hace unos días el amigo televidente Juan Carlos me confesaba su teleaudiencia a ver de Habana Argumentaba que lo prefiere por los saberes que compartimos sobre el cultivo de plantas en casa Pues bien, no se pierda esta emisión que de jardinería en casa hablamos hoy Justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de la Habana que cultiva Música Recomiendo llevarlo de forma gradual Hacia tiestos más grandes que te permitan que la planta no reciba una humedad superior a la que pueda demandar Solo así con el paso de los años podremos obtener plantas con un tronco bien definido o ejemplares como aquel Aquí tenemos la albahaca morada Una de las características de esta planta es que bueno debe estar siempre sembrada al sol porque como se darán cuenta en el tallo a la hora de coger el sol coge el color Si hay un género de suculentas que ha ganado la mayor popularidad en los últimos tiempos es sin dudas los sadeños En la tarde de hoy tenemos el placer de contar con las experiencias de nuestro amigo David Díaz Que atiende motivaciones y preocupaciones de muchos amantes de estas plantas En el caso de los adenium o rosas del desierto el ciclo en mi jardín comienza a partir de la polinización Que puede ser autopolinización o sea cuando polinizamos la misma flor con el mismo polen O polinización cruzada que es cuando obtenemos el polen de una flor y se lo incorporamos a una flor de otro color Entonces que vamos a obtener bueno un semillero que generará a la postre plántulas medianas Donde al adquirir este tamaño las vamos a yo en el caso mío las paso a bolsa para que desarrolle un poco más hasta obtener la floración Esta planta nacida en casa vamos a tener nosotros como dueños como cultivadores la posibilidad de observarla Si cumple con los requisitos que nosotros mismos nos planteamos pues pasa a ser una planta de la colección De no ser así bueno pasa a ser una planta que va a servir como un patrón para injertos Que muy simple luego se prepara una planta que vamos a cortar para reproducir Recuerden les mencioné que el injerto es la única forma que tenemos de repetir exactamente la misma planta Vamos a mostrar brevemente que haríamos En el caso de esta flor naranja queremos reproducirla Se defolia con antelación me gusta hacerlo de 7 a 10 días antes La planta va a botar los peciolos Luego cortamos y comenzamos a injertar de abajo hacia arriba sobre plantones que previamente igual preparamos para que sean injertados Me gusta regarlos siempre 1 o 2 días antes para que la planta esté bien hidratada Cogeríamos la planta, cortamos de forma plana En la parte de arriba vamos a colocar una yema que tenga aproximadamente un entrenudo bastante corto De tener 2 mejor Con el nylon de retractilar cerramos el injerto herméticamente para que no vaya a entrar la humedad Y en el transcurso de 7 a 10 días debemos obtener brotes de esa planta Que bueno con el paso de los días va a pasar a ser ya una planta en desarrollo A la hora de cultivar en este caso los adenium es recomendable la protección de la lluvia No es que la lluvia le vaya a hacer daño Pero si no contamos con un buen drenaje en el sustrato Si va a haber un encharcamiento que luego traerá una pudredumbre en las raíces Lo que si también la lluvia te puede tumbar la floración Una lluvia fuerte copiosa pues te va a quemar o dañar la floración en este caso Es recomendable siempre protegerlas pero suministrarle el agua adecuada Yo insisto en que es más fácil salvar una planta deshidratada que una que esté podrida Hay ocasiones en que la planta se pudre y el daño es irreversible Muchas personas preguntan que hacer para que el adenium desarrolle un tronco robusto Yo recomiendo siempre insisto en que yo recomiendo porque es mi experiencia Recomiendo llevarlo de forma gradual hacia tiestos más grandes Que te permitan que la planta no reciba una humedad superior a la que pueda demandar Solo así con el paso de los años podremos obtener plantas con un tronco bien definido O ejemplares como aquel que muestra un caude bien voluminoso A propósito de las observaciones de David sobre las pudriciones en los adenios Notamos que esta es una fuente permanente de consulta de nuestros televidentes Los siguientes minutos lo dedicamos a traer en retrospectiva el abordaje a esta problemática La enfermedad más común que nos afecta en Cuba son las fitóctoras Las pudriciones negras como esta mancha que está acá Aunque también están los fitium que son bien abundantes también Aparecen en escenarios de mucha humedad y alta temperatura Por eso es que a veces cuando hay temporadas de mucha lluvia Inmediatamente aparecen las pudriciones en las colecciones Y los coleccionistas sufren mucho con eso Afectan los nuevos brotes Por lo tanto son bastante peligrosas para las plantas Se transmiten las esporas de los hongos Se transmiten por salpicaduras Que puede ser con el riego o con la lluvia ¿Cómo controlarlas? Por supuesto hay recursos fitosanitarios o químicos Que son bastante abundantes Porque además debo decir que estas son enfermedades Que afectan al resto de los cultivos de la agricultura Por lo tanto son bastante usuales en la agricultura El ridomil, el venomil, el cobre Son fungicidas no muy difíciles de conseguir De todas formas la recomendación en este caso Es evitar el hacinamiento de las plantas Mantener las plantas con sustratos renovados No dejar que los sustratos se pongan muy viejos Y además aquellas plantas que nosotros sabemos Que son susceptibles a estos problemas Cultivarlas en palo O protegerlas de la lluvia En eventos de mucha lluvia También en estas situaciones Cuando aparece una mancha Es suficiente cortar por el tejido Que aún está sano Y desechar la hoja Eso generalmente es suficiente Para evitar los problemas Solo necesitan repetir a la presidencia numa cantidad de plantas Again Cuando aparece una Aquí tenemos la albahaca morada. Una de las características de esta planta es que debe estar siempre sembrada al sol, porque como se darán cuenta en el tallo, a la hora de coger el sol coge el color morado oscuro. Es lo que le da el nombre como tal. Una de las características de esta planta es que se utiliza la planta completa para utilizar para sus propiedades. En este caso es cicatrizante, es espasmódica, es digestiva. Esta planta es un antiglicémico, es decir, que sirve para los diabéticos. Se han comprobado en estudios que mantiene a las personas diabéticas la glicemia en las cifras normales. También es muy utilizada en nuestra cocina para los potajes, para las sopas, para las esencias de los aceites, fundamentalmente. Se les recomienda a las personas que deseen sembrarlas a tenerla en casa o en cualquier lugar, que la reproducción es a través de esqueje. Se puede tener en el sol, como ya lo había dicho, es una planta que necesita sol. El riego es diario. Y bueno, es una planta muy aromática. Es muy importante que cuando se vaya a utilizar algún tipo de planta, siempre buscar la recomendación médica. Hasta aquí el tiempo disponible para este encuentro con la horticultura en el hogar. Deseando que tanto nuestro amigo Juan Carlos de Estadio Metropolitana, como todos ustedes hayan quedado complacidos, nos despedimos. Recuerde que usted puede enviarnos sus sugerencias a través de nuestra dirección electrónica, postal o dejar sus comentarios en nuestros perfiles de redes sociales. En la Casa de Amazon y San Miguel se produce este espacio dedicado a todos los que prefieren ver a La Habana pintadita de verde. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.